Transformó su patio en un restaurante para ardillas, donde además de alimentar a más de 50, juega con ellas y también tienen sus propios nombres y personalidades. Brad se llama a sí mismo el Señor Ardilla y le presenta a sus más de 15 millones de seguidores a sus muchas mascotas llenando sus mejillas con comida. Celebrando cumpleaños y enviando mensajes. La cuenta es conocida por su contenido tierno y conmovedor, así como por su pegajosa frase, llena las mejillas.